Después de ya muchos años de tener esta necesidad la gente del Padel de Esquel, a raíz de este año que fue un año bastante exitoso para el Padel a nivel nacional y acá a nivel local también, tenemos parejas muy buenas, después de algunos viajes de los chicos decidimos, un grupo de jugadores, nos juntaron y decidimos entre todos formar la asociación. Esto viene a raíz de que los chicos de acá no tenían lugar, no tenían una asociación para poder representar a Chubut, Chubut no tiene ninguna asociación donde ellos pudieran estar asociados y poder ir a representar, entonces los chicos jugaban para Neuquén, para la provincia de Neuquén, las chicas quedaron terceras a nivel nacional, a un pasito de un Panamericano, los chicos quedaron muy bien posicionados, entonces bueno, decidimos por eso empezar con estos trámites y lograr formar la asociación, ya tenemos la personería jurídica, o sea ya está totalmente armado y totalmente dentro de un marco legal. Es ordenar al Padel y hacerlo de la forma por las vías que corresponden y correctas. Perfectas. Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy la secretaria de la asociación. Estamos legalmente constituidos ya, así que bueno, ahora estamos trabajando toda la comisión y junto a todos los socios que se van a ir afiliando también, trabajando en el calendario de lo que va a ser para el 2023, ya estuvimos hablando un poquito acá también, para adelantarnos un poquito, va a haber torneos que van a ser de clasificación nacional para poder ir a representar a Chubut y otros torneos que van a ser provinciales, patagónicos, regionales, sin salida para ir a representar a nivel nacional. Se nuclea a todas las personas que jueguen al Padel y quieran venir a jugar al Padel y representar a Chubut en caso de salir a representar y si no, simplemente poder jugar. O sea, está abierto a todas las personas de la República Argentina, no es que simplemente tienen que ser de Chubut para poder participar, ser parte de la asociación, ¿sí? Está abierto a todas las personas que les gusta jugar al Padel. Sí, estamos ya en la reunión anterior que hicimos con los jugadores, estamos haciendo una prescripción, en el cual también ahora tenemos, se los vamos a entregar para que también de esta manera, sacando las fotos con el código, puedan hacer una prescripción y nosotros después los vamos a llamar, conectar, para, bueno, el fin que tiene, digamos, es, bueno, como dicen las chicas, por un lado, ser socios para poder jugar y representar a Chubut a nivel nacional, pero también, bueno, no todos por ahí quieren competir afuera, pero sí tratar de buscar diferentes beneficios para que ellos tengan, se sientan identificados con la asociación, que sean partícipes y, bueno, lograr otros beneficios en comercios, en otros servicios que haya acá en la comunidad para, no sé, que sean representativos para la asociación y se sientan identificados. Y sí, bueno, queremos estar acá. La verdad que, bueno, el otro día nos juntamos a charlar un ratito con Manu, ahí repasar un poquito la historia del Padel en Esquel, y la verdad que que se haya formado una asociación que esté en Esquel y que sea, que núclee todo Chubut es muy importante. Hoy también charlando un poquito con las chicas, esto genera un sentido de pertenencia también para muchas personas que tengan su asociación y que puedan estar contenidos a través de ellos y nosotros desde la Secretaría de Deportes acompañarlos en lo que ellos necesiten para poder seguir creciendo con esta actividad, ¿no?, que nos parece muy, muy importante. Estamos evaluándolo. Sí, estamos trabajando mucho porque estamos abiertos al calendario del año que viene y nosotros hay algo que tenemos la cabeza puesta realmente y estamos trabajando en eso específicamente, que es formar el semillero del Padel. Nosotros creemos que hay muchos nenes, ¿sí? Por eso también queremos más reuniones con el municipio porque queremos ver la posibilidad de hacer una escuelita, ¿sí? Una escuelita municipal de Padel. Vamos a... Este va a ser un año duro y de mucho trabajo porque el Padel siempre estuvo visto para un determinado sector o para una determinada cantidad de personas cuando en realidad puede ser... Es un deporte muy lindo para cualquier persona que se pueda hacer... que se quiera acercar y lo quiera jugar o probar. Y si armamos un buen semillero, hay nenes que están en... Todo el mundo está en condiciones de jugar. Y las chicas que han viajado y los chicos nos comentaban de los nenes que están jugando. Y no hace falta ser un crack. Hace falta tener ganas y más a la edad de chiquititos. Entonces, este año empezamos por la gente grande, obviamente, en lo que es el clasificatorio, en ordenar bien las categorías, pero también con la cabeza al 100% puesta en un semillero y en un compromiso de la municipalidad para abrir un poco más esto y poder hacer una carincha, un playón, un algo que antiguamente había acá en el estadio municipal que muchas de nosotros lo usábamos antes de que, bueno... Después, no sé por qué, no estuvo más, pero se usaba y la idea por ahí es poder aprovechar y poder formar una escuelita dentro de acá del estadio. Se habla de... De padre, ¿no? De padre. Se habla de que hubo una asociación, pero no están activas. En realidad, en este momento activa no hay ninguna. Así como tenemos nosotros armados, con la personería y con todo, no hay ninguna. ¡Gracias!